Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Lo hay? ¡Está la cucha, puta vidrio! No, no. No, no, no. No va con este torpedo. Guhtd, ¡no me juega,رض? Ya con demasiado armaterrón esteja te siendo brindando, mal. Uy, ya lo tenemos aquí encima, Bargas Muy bien, Bargas. Muy bien, Bargas. Fuera, Bargas. Què gato? A ver, con elaxi. Te va este Vargas ¿Cual le va a ir? Se va a ir Se va a matar en ese brinco Yyyy! Ayy, que Vargas matadito el show A mayor de esta No, pero Vargas se murió de caída Como los pedidos pediu seguro Suave que esto se joder de aquí Sí, jehe만 Uy me pegue yo oh man oh man, yo no eh me pegue yo si, mi gente no tengo cuidado con tu appreciation Maey, yo apunte bien maay vélez Lером, vámonos ¡Uy! ¡No! 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 ¿Pero por qué no dice que nos bajemos? No, madre, que estupidez, mabal. ¿En qué momento te conocí en la vida? No, madre. ¡Uy! ¡Duble! ¡Duble! No la vi, madre. ¡Made! No puedo guardar este video, madre. No, no, yo lo guardo, yo lo guardo, yo lo guardo. ¿Dónde vas todavía? No, 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 no. ¿Dónde vas? Sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, Dios. No, hombre, yo quedo... ¿Dá, díaz? Ya me tomo un disco, un disco... ¿Dónde vas, de K? ¿Usted tiene un Tera? Dos Tera, yo lo había cambiado... ¡Uy, me maté! No, no se anda pa'l tigre, madre. No, no se anda pa'l tigre, madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso a la izquierda? ¡Ah, de la derecha, madre! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡Que es el 140! ¡Oh, madre! ¿Dónde te vio el león? ¡Jajajajaja! ¡Cris, vayan a esto! la 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 qué ¡Qué basura, mae! ¡Fuego, mae! ¡Oh, no, no, no! Aquí es donde me mandaba la foto que mandó ProWin con Chama, mae. Estas son las cosas que uno dice. Para matemáticas, sí bastante bueno. ¿Estás derribando aquí o qué fue? ¡Ah, no! ¡Bandera, huevo! Complicando una cocada a otro caballo. Es un caballo. ¡Ah, no! ¡Ahí está todo! ¡Qué pichas! ¡Friendly loadout drop on the way! ¡Viste un manco, no! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡¿Qué fue ese?! ¡Esto sí mató! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era! ¡Mira, mi mamá! ¡Mira, mi mamá! ¡Mira, mi mamá! ¡Viste! ¿Viste? ¿Viste? ¡No, no! ¡No, no! ¡Me voy a matar! ¡No, no! ¡No, no! Tu compañero fue enviado a la gulag, se llaman para una oportunidad de reemplazar, tu objetivo es eliminar el objetivo de la bauta El comentario de un techo de la mierda Vaya pesca, Foki no sabe cual de la cache es el lado que vamos atacando Ve al pase perro, ve al pase y vea como ha terminado Vea como ha terminado Es buen ese pelotas Ay que bueno soy yo, un cabajer Como vos y como el God Real Ya le gano Que gulazo, que mal, le nano Buena, 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 buena. ¿Buen humano? No, no, no. No, es que no, no, no. ¡Ya la pestaña! ¡Sanque de arco! ¡Qué buen putas! Una buena y una mala para mí. ¡Legasos que nos pegaron, perro! ¡Atentos que hay falta! ¡Garillo! ¡Bueno, por tose! ¡Y llegó a la pelota y le costó mucho! ¡Hay espacio suficiente! ¡Tame choos ese perro! ¡Uy! ¡Uy no, perro se ha faltado! ¡Lateral! Se está apreciando. Tome. Tome, esto no me gustó. Tome. Tome, que no me gustó. Tome. Tome, que no me gustó. ¡Tome! ¡La tiene pegadita en la rodilla! ¡Uy! ¡Venal! ¡Uy, qué buen latino! ¡Uy, qué buen latino! ¡Piquito! ¡Qué buen latino! ¡No tengo una esquema! ¡Tirao de los pies volando! ¡Qué malto, güey! Es que va... ¡Se va a pegar! ¡Jajaja! ¡Qué buen peli! ¡No hay que estar más atento! ¡Un salvernano tomando agua! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pala, pero está largo y parece que va a llegar! ¡Jajaja! ¡Qué buen latino! ¡Hajaja! ¡Está bien, puta! ¡Qué me contás, malditos! ¡Dos goles de ventaja ya! ¡Jajaja! ¡Yo creo que no sé si han merecido, pero! ¡Los goles son lo que marcan! ¡ songs! ¡Que idioma! No, 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 no.